¡Suscríbete al canal! ¿O qué? ¡No te hostio! Los tíos siempre igual, se os agota la paciencia y... ¿Qué sientes? ¿Qué siento? No me contestes con otra pregunta. Siento que quiero matar. ¿A quién? ¿A mí? ¿A tus compañeros? A mí, joder. No puedo hacer nada. Siempre me miro desde fuera y me censuro. ¿Dónde está tu autoestima, Carlos? De paseo, yo que sé. No defines. Eres un actor sin opinión. Sin sexo. Sin ideología. Estás muerto. Ala, siéntate, Carlos. Carlos, pasa por la oficina y paga el mes. Ah, ya. Venga, el siguiente.